Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío. Mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador. De la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá. Y debajo de sus alas estará seguro. Escudo y adargas su verdad. No temerás el terror nocturno. Ni saeta que huele de día. Ni pestilencia que ande en oscuridad. Ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil. Y diez mil a tu diestra. Más a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás. Y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal. Ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti. Que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán. Para que tu pie en otro pies en piedra. Sobre el león y el aspi pisarás. Hoyarás al cachorro el león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida. Y le mostraré mi salvación. Cuántos dicen amén.